Muy buenas chavales, tengo buenas, malas y buenas noticias. Las buenas son que Supercell ha sacado un nuevo juego. Las malas es que solo está disponible en Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y la otra buena noticia es que os voy a enseñar cómo instalarlo si no sois de sus países. Bueno, el juego, como ya sabréis, se llama Rush Wars. Y es un juego bastante similar al Clash of Clans, en mi opinión. Aunque mezcla un poco de los otros de Supercell. En principio os voy a enseñar a instalarlo en iOS. Si queréis que os enseñe cómo se hace en Android también, solo tenéis que pedírmelo. Y en cuanto tenga tiempo, lo haré. El sistema de instalación es muy similar a como fue en su día el de Brawl Stars. De hecho, se parece tanto que la primera parte, he dividido el tutorial en dos partes. Y la primera parte es idéntica de Brawl Stars. Y como no me apetecía volver a hacer exactamente lo mismo, os voy a poner el trocito de Brawl Stars. Paso 1. Que consiste en crear una cuenta de Canadá, de la App Store. Si en su día ya habéis instalado Brawl Stars con este sistema, o si ya tenéis una cuenta de Canadá, pues ese paso lo podéis omitir y pasar directamente al paso 2. En la descripción del vídeo os dejaré el minuto exacto en el que empieza el paso 2, para que no tengáis que andarlo buscando, ¿vale? Pues nada, empezamos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuela! Bien, lo primero que tenemos que hacer es disponer de una cuenta de correo que no hayamos registrado en Apple. Bien, como yo todas las que tengo, si las tengo registradas en Apple, me voy a crear una nueva. Y así de paso, si no sabéis crear una cuenta de correo, pues aprendéis. Entonces, lo primero que hago es abrir Safari. Entro en gmail.com. Bien, una vez dentro de Gmail podemos ver todas las cuentas que tenemos creadas para Gmail. Entonces le damos a usar otra cuenta. Vamos a darle a más opciones. Le damos a crear cuenta. Bien, entonces aquí en nombre pongo, en apellidos voy a poner 2. Nombre de usuario, este es el nombre del correo que va a tener, pues FrikiDelto2. Contraseña, la que queramos. Confirmamos la contraseña otra vez. Ponemos la fecha de nacimiento, si queremos la real o si no la inventamos. Bien, ahora el género, pues... El teléfono lo podemos omitir. Y ahora otra dirección de correo electrónico. Os recomiendo poner una verdadera porque es muy útil por si alguien intenta hackearos vuestra cuenta. Bien, hecho todo esto. Siguiente paso. Aquí podemos dejarle ubicación a España. Leemos toda la parrafada esta y aceptamos. Bien, ya tenemos el correo creado. Siguiente paso. Nos vamos a la App Store. Y ahora vamos a registrar esa cuenta de correo con una nueva cuenta de Apple. Pero le vamos a hacer creer que estamos en Canadá. Para eso, desde la pestaña de destacado, nos vamos abajo del todo. Nos deslogueamos. Cerrar sesión. Ahora le damos a iniciar sesión. Crear nuevo ID de Apple. Bien, antes de nada, vamos a poner aquí cambiar en vez de España. Vamos a decirle, estamos en Canadá. Somos canadienses. Canadá. Esto nos cambiará todo a inglés, pero bueno, como somos políglotas y poliformes y poliorgánicos. E-mail. Metemos el e-mail que acabamos de crear. La contraseña que queremos para esta cuenta de Apple. Confirmamos la contraseña. Le damos, activamos esta última opción, que es la de Agree to Terms and Conditions. Y le damos a Next. Ahora, como cuando creamos la cuenta de Gmail, pues lo mismo. Tenemos que escribir nuestros datos. Título, yo soy doctor. Doctor Honoris Causa. First Name es lo que viene siendo el nombre. Last Name le voy a poner el 2. Fecha de nacimiento. Y lo siguiente de aquí son las preguntas de seguridad, para recuperar la cuenta, etc. Esto, las que queráis vosotros. Una vez rellenadas las preguntas de seguridad, le damos a Next. Y en Canadá, a diferencia de España, nos permite no configurar una opción de pago. Entonces, le damos a No. Y aquí es donde está el juego del truquillo. Hay que meter una dirección y código postal real. Entonces, os voy a dar las que usé yo. Yo usé en Street, pues puse 770 de Memorial Ave. Memoria Ave. En el otro street no le puse nada. En City le puse Ontario. Provincia Ontario también. Aquí la tenéis. O.N. Ontario. Código Postal. Código Postal tenéis que meter este. M5R espacio 2E8. Vale. Y ahora en Phone, lo que viene siendo teléfono, yo le puse exactamente el que me pone aquí en gris. Tiene que estar sonando ese teléfono. Next. Bien, y ahora nos mandarán a nuestro correo un código. Para verificar que el correo es auténtico. Entonces, pasamos a la cuenta de Gmail. Escribimos Gmail.com y ya nos entrará en la cuenta de correo. Entramos en la cuenta que creamos. Bien, y ahora que estamos en el correo, aquí podemos ver el código. 40472 en mi caso. Volvemos a Labstore. 40472. Verify. Apple ID Complete. Completed. Complete del todo. Continúe. ABC. PR Revelación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos chavalas!